La Mujer Venezolana Ella es ternura y calor, hermosa como el Caribe Y en cada sonrisa exhibe, de su belleza el frescor Caminan como las diosas, con el rinco en las caderas Que adornan cual primavera, tu figura prodigiosa La Mujer Venezolana, bonita por mañaneras Fresca como primavera, y una belleza gozana Hoy le dedico mis versos, con amor grande y profundo Al ver que le aplaude el mundo y adorna del universo La Mujer Venezolana Son como el sol y llanera, fresca como primavera Y una belleza gozana Hoy le dedico mis versos, con amor grande y profundo Al ver que le aplaude el mundo y adorna del universo Son como el sol y llanura, como la montaña y mar Un paisaje angelical, más bonitas que la luna Todo un embrujo es su piel, dulces cual fruta sabrosa Poesía, canto y prosa, y rabia nuestra mujer La Mujer Venezolana, bonita por mañaneras Fresca como primavera, y una belleza gozana Hoy le dedico mis versos, con amor grande y profundo Al ver que le aplaude el mundo y adorna del universo La Mujer Venezolana Bonita por mañaneras Fresca como primavera, y una belleza gozana Hoy le dedico mis versos, con amor grande y profundo Al ver que le aplaude el mundo y adorna del universo Bonitas, inteligentes, delicadas y atractivas Las ponderan como divas, de todo este continente Y es que lo dice la gente, y hasta el mundo lo revela La Mujer Venezolana, la belleza gozana La Mujer Venezolana, bonita por mañaneras La Mujer Venezolana, bonita por mañaneras Fresca como primavera, y una belleza gozana Hoy le dedico mis versos, con amor grande y profundo Al ver que le aplaude el mundo y adorna del universo La Mujer Venezolana, bonita por mañaneras La Mujer Venezolana, bonita por mañaneras La Mujer Venezolana, belleza universal Fresca como primavera, y una belleza gozana Hoy le dedico mis versos, con amor grande y profundo Al ver que le aplaude el mundo y adorna del universo Ar inhabitado el mundo y adorna del universo La Mujer Venezolana, bonita por mañaneras La Mujer Venezolana, bonita por mañaneras Ar tam Gibson, temple el mundo y adorna del universo Y un reflejo mis versos, con amor grande y profundo